Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo una reseña en especial del Mayo Sci-Fi. Hoy vengo a hablar del nombre del mundo es Bosque. A ver, sé que Bahías os lo habéis leído igual que yo, es el libro que salió elegido en la encuesta para leer en este Mayo Sci-Fi. Yo me lo leí de dos tirones, me lo podía haber leído perfectamente en un día. Es brutalísima esta novela, creo que es un 10, o sea, no tiene ningún pero. O sea, no tiene ningún pero. Esta novela fue escrita por Úrsula Caleguin en 1972 se publicó, pero creo que le empezó a escribir sobre el 69 más o menos, por lo que he podido leer en el idioma de la noche, que ya os hablaré. Me ha venido genial este otro libro. A ver, no os voy a contar la trama porque la mayoría ya habéis leído, entonces pues es tontería. Básicamente, la raza humana se va a otro planeta porque ha acabado los recursos en la tierra y necesita madera para... necesita talar bosques para llevárselo a la tierra. Entonces pues hay colonias que se afincan en este planeta, que el planeta se llama Atse, ¿vale? Y entonces pues básicamente esta novela es una metáfora brutal, una crítica brutal al colonialismo, a la deforestación, al excesivo consumo de recursos naturales, al racismo, al ver inferiores a otras razas, a otras personas semejantes simplemente por ser de otro lugar o tener características diferentes a nosotros. Bueno, es una brutalidad. Esta novela la escribió Úrsula Caleguin, como os digo, finales de los 60, primeros de los 70, como crítica a la guerra de Vietnam. Es verdad que esto ha derivado a que los temas que trata esta novela acaben siendo universales porque lo leemos hoy en día y entendemos perfectamente toda la crítica que hay detrás de esta novela y se puede aplicar a cualquier época que estamos viviendo. O sea, es un tema universal porque nunca van a acabar estas injusticias, por desgracia. Espero que algún día acaben, pero de momento seguimos igual. Hay una frase brutal que dice El mundo siempre es nuevo por muy viejas que sean sus raíces. Me flipa esta frase. En esta novela vamos a conocer a los asianos, que son los habitantes de este planeta. Se les describe como seres mucho más pequeños de la mitad de tamaño que los seres humanos, que son muy peludos, tienen un pelaje verde, por lo que a veces se pierden entre la inmensidad del bosque. Y hay una característica muy importante, es que ellos ven el mundo como el tiempo-sueño y el tiempo-mundo. A ver, es que esto para explicarlo es un poco difícil. Lo que pasa es que los asianos dominan los sueños. O sea, ellos pueden viajar a los sueños, pueden modelarlos y pueden viajar entre ellos y llegar de un punto a otro entre el sueño y la realidad. Y no necesitan ningún estupefaciente ni ninguna droga para llegar a este estado, ¿vale? Otra característica es que es un matriarcado en el que las mujeres son las que gobiernan, se encargan de la política y de la sociedad en este mundo. Y los hombres son los soñadores, los que se encargan de entrar en estos sueños y a través de los sueños guiar a la población. Son un poco como guías, chamanes, incluso a uno de los protagonistas acaban considerándole un dios. Otra característica de estos habitantes es que ellos viven en paz y armonía. Nunca el matar ha entrado dentro de sus costumbres hasta que llegan los seres humanos a su planeta. Una cosa muy interesante que hace Ursula Kallagin en esta novela es describirnos estas dos partes, ¿no? Bueno, se podía decir que hay como tres, ¿no? Después está el ser humano despreciable, yo lo veo así, o sea, el ser humano con sus características, ¿no? El ser humano medio, el habitante de este planeta medio y después está el ser humano que no tiene los ideales de ser humano y se interesa mucho por los habitantes de este planeta. O sea, él quiere observarlos pero no quiere inmiscuirse en ninguno de los conflictos, ¿vale? O sea, él intenta ser un poco mediador y conocedor de las costumbres sin imponerles nada a este planeta, a los habitantes de este planeta. Pero claro, es que está un poco dividido porque ni por un lado ni por el otro se fían de él ni tienen en cuenta sus opiniones. Entonces, como siempre, ¿cómo empieza aquí el conflicto entre unos y otros? Porque el ser este despreciable, el Davidson, se llamaba, ¿no? Davidson, ¿vale? Hay un tema muy interesante ya que para él los haxianos no son seres humanos, ¿no? Son animales para él, que no tienen sentimientos, que no hablan, que son ahí pues eso, como un animal más de su planeta, ¿no? Vale, no les consideran seres humanos pero no tienen ningún reparo en violar a las mujeres de esta sociedad. Y es como la doble moral ahí, ¿vale? Entonces, pues todo empieza porque este ser despreciable, es que para mí es un ser despreciable, ¿vale? Yo le llamo así, lo siento. Pues viola a la mujer de uno de los haxianos, Selber, es el haxiano, y la mata. O sea, ¿cómo lo describe? No es muy descriptivo el momento, o sea, solo Usura Kalein lo describe por encima, ¿vale? Pero tú te puedes imaginar que el ser humano este es el doble de tamaño que estos otros seres humanos. Humanos, terrícolas, extraterrestres, es que no sé cómo decirlo. Bueno, ¿vale? Entonces consigue matarla. Entonces, pues con este acto, pues Selber, pues lógicamente dice, ¿qué mierda es esta? O sea, venís aquí a nuestro planeta, nos invadís, nos deforestáis todos los árboles, nos destrocéis el planeta, y encima me acabas de matar al amor de mi vida porque a ti te ha salido de las narices, porque te crees el dueño del universo. En realidad la guerra empieza, no empieza aquí, la guerra empieza cuando los seres humanos llegan a un planeta que no es el suyo y se creen que son los dueños de todo. Ahí es cuando empiezan los problemas, sin más. En vez de llegar y decir, presentarse y llegar, hola, necesitamos recursos para nuestro planeta, nos podéis ayudar, aprendemos de vuestra cultura, de vuestras costumbres, os tenemos respeto. No, ay, venga, a lo loco. Es que me cabreo, me cabreo. Y lo mejor de todo es que después de leer la novela, he leído la introducción a la novela que hizo Ursula Kalein, que no está aquí en el libro, no sé dónde la haría, si en otra edición o es un ensayo aparte, pero tiene puntos muy, muy interesantes. Entonces, primero nos empieza hablando de la diferencia de lo que creemos el ser humano, que es la libertad y el poder. Y esto me flipa, porque empieza diciendo que Freud dice que Para Freud esto era el artista y la motivación del artista, ¿vale? Y entonces, en contraposición, Ursula nos trae un trozo de Emily Bronte, no sé de dónde es, bueno, creo que es una declaración de Emily Bronte que dice En poco estimo la riqueza y del amor me río Las ansias de fama quimeras que con el alba olvido Y si hay que rezar y rezo, mi ruego siempre es igual Libra mi corazón del peso y dame libertad Entonces, claro, es esto de para Ursula Kalein, igual que para Emily Bronte, la búsqueda del arte, tanto para el artista como para el espectador, es la búsqueda de la libertad. Lo que pasa es que hay personas que confunden libertad con poder Y lo podemos perfectamente ver ahora en nuestra sociedad y en nuestro país, ¿vale? Porque la palabra libertad para algunos les viene muy grande y están muy equivocados con lo que significa la palabra Ahí lo dejo No me quiero meter en fregaos, pero bueno, me entendéis Y dice El deseo de poder en el sentido de poder sobre los demás También nos habla de que fue a muchas protestas contra la guerra de Vietnam Estuvo en un montón de movimientos en esa época para la paz También había movimientos contra la defoliación de los bosques Que este es otro tema muy explícito en la novela Empezaba a quedar claro que la ética que aprobaba la defoliación de bosques y sembrados Y el asesinato de civiles en nombre de la paz Era sólo una consecuencia más de la ética que permite expoliar los recursos naturales Para provecho privado y asesinar a las criaturas de la tierra en nombre de la humanidad Dice Ni Lubov ni Selber son las representaciones del triunfo de la virtud Al menos en esos personajes La complejidad moral y psicológica quedó preservada O sea, que ella al crear a los personajes Pues les creó un poco desde la distancia ¿Vale? O sea, yo expongo este tipo de personajes No me posiciono Aunque hable de lo que habla ¿Vale? Pero es verdad que no hay un discurso No creo que al leer esta novela Tengamos la sensación de que nos está dando un discurso Como ella dice anteriormente Sobre algún tema en concreto Simplemente nos expone los hechos Y nosotros vemos claramente el problema de la situación Y dice Sin embargo, aunque complejo Davison es puro Pura maldad De forma consciente No creo que existan personas puramente malvadas Pero mi inconsciente tiene otra opinión Miró en su interior Y de ahí sacó al capitán Davison No seré yo quien repudie al personaje No te preocupes Ya lo repudio yo Y aquí habla exactamente de lo que os decía yo De que es una obra universal Porque dice La obra debe sostenerse o caer sobre cualquier elemento Que conserve de los anhelos que subyacen A cada ultraje y protesta específicos Sobre cualquier intento vacilante En medio de la cólera y la desesperación De alcanzar la justicia, el ingenio, la gracia o la libertad Por eso creo que sirve para cualquier década y momento Y protesta Y también nos habla de una cosa muy muy interesante Y es que nos cuenta que Unos años después de que El nombre del mundo es pues que se publicase en Estados Unidos Pues conoció a El psicólogo Charles Tart Y él le dijo Que interesante que hayas He cogido la historia de los senoís de Malasia Para crear a esta especie de este planeta Y ella se quedó como ¿What? No, o sea Esto ha salido de mi cabeza No lo he visto en ningún sitio Y entonces él le contó la historia De que Los senoís Era un pueblo de Malasia Cuya cultura Incluye el uso Y el entrenamiento De los sueños Y de hecho Se basa en los sueños De manera sustancial Que básicamente Lo que ella cuenta En la novela De la manera De sociabilizar Y de De convivir De los Atsianos Perdón Es que no me acuerdo nunca De los Atsianos Pues Pasaba exactamente igual En una tribu de Malasia Se afirma que no practican la magia Aunque dejan creer A los pueblos vecinos Que sí Ya que esto los disuade De invadirlos Parece que los senoís No han tenido guerras Ni asesinatos Desde hace siglos Y ya Os leo el último párrafo Para rematar La reseña Esta extraña Que he hecho Que en realidad No me he hecho ningún esquema Ni nada Simplemente he apuntado Los puntos que Quería hablaros Y ya está Espero que os haya resultado Interesante Dice Ahí están Un grupo de 12.000 individuos Que cultivan Cazan Pescan Y sueñan En las selvas Pluviales De las montañas De Malasia O ahí estaban En 1935 Hasta donde sé El reportaje De Kilson Stigua Sobre ellos No tuvo continuidad ¿Estuvieron allí siquiera? Y si es así ¿Seguirían allí? En el tiempo de la vigilia Quiero decir En lo que con gran derroche De fantasía Llamamos El mundo real En el tiempo del sueño Por supuesto Están allí Y aquí Yo creía estar inventando Mi propio pueblo alienígena Y resulta que Solo estaba describiendo A los senoís Si uno busca En lo inconsciente No solo puede encontrarse Al capitán Davidson El pueblo silencioso En el que nos matan Unos a otros También está ahí Parece que ahí Hay un montón de cosas Las cosas que más tememos Y por tanto negamos Las cosas que más necesitamos Y por tanto negamos Me pregunto Si no haríamos bien En empezar a escuchar Nuestros sueños Y los sueños De nuestros hijos De verdad Ya traeré otro Otro vídeo Hablando sobre este libro Porque me parece La Biblia Bueno Hasta aquí la reseña Espero que os haya gustado Y que hayamos Fangirleado así Un poco Contadme Vuestras impresiones Sobre la novela Y además Creo que esta novela Se va a quedar Como un imprescindible De relectura Porque Tengo la sensación De que cuantas más veces Las lea Más mensajes Y significados Y lecturas Sacaré de ella Y aprendizaje también Así que nada Un abrazo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!